Y acaso desperticiado en México, y es que el Pity Altamirano deja dardo tras eliminar al Toluca con Herediano, la noche de ayer jueves, dieron el primer batacazo a la Liga MX, y sobre todo al Toluca de Renato Paiva, pues los eliminaron con una remontada impresionante. Y es que el equipo dirigido por el mexicano Héctor Pity Altamirano logró empatar el global en los últimos 45 minutos de la serie, y gracias al mayor número de goles de visitante accedieron a la siguiente fase del torneo, ya que el Toluca únicamente anotó 2 en la casa del Herediano. El marcador global quedó 4-4, dando ventaja al ya mencionado gol de visitante. Estoy feliz no solo por estar en mi país, tengo claro mis objetivos y lo que quiero como técnico. Mucha gente me dice, hoy estás mandando un mensaje, pero no, simplemente estoy trabajando, construyendo mi carrera, y orgulloso de la oportunidad que me dio este club, dijo Pity. Soy un tipo que se ha preparado, que le gusta trabajar, agradecimiento a la gente de Herediano por la oportunidad, a Yafet Soto que confió en mí, en mi trabajo, yo me preparo todos los días. Fue un partido complicado, muchos nos daban por muertos, al final los partidos duran 95 minutos, hoy un poco más, pero yo estoy feliz por mi equipo. Es todo el trabajo de los muchachos, por el convencimiento de ellos, el plan de partido en segundo tiempo salió a la perfección, y estoy contento por todos. Por otro lado, ¿acaso agredieron a Thiago Volpi tras la eliminación en el estadio Nemesio 10? Y es que el capitán del equipo, muchas veces ha sido figura, incluso en la faceta ofensiva, anotando la mayoría de los goles en los penales marcados a favor. Thiago Volpi fue agredido conforme se acercaba al túnel de los vestidores en el estadio de los choriceros, visiblemente molesto, por lo sucedido en el campo, y por la reacción de los fanáticos en las gradas tras el ciubatazo final. A Volpi le arrojaron líquidos, vasos y algunos otros artefactos, entre insultos, ofensas y chiflidos, a entender de los espectadores. El portero brasileño pudo haber hecho más para evitar algunos de los goles del herediano, que se sobrepuso a la derrota 2 a 1 en casa en la ida para dar la campanada en Toluca. Ya para finalizar, Maxi Araujo se disculpa tras polémico gesto. En contra de la afición al término del partido de Conca Champions, en contra del herediano, donde quedaron eliminados, muchas emociones encontradas, una eliminación que duele muchísimo, un cumpleaños que no pude terminar como quería, pero así es la vida y el fútbol. No tengo vergüenza de decir que soy una buena persona, que tengo miles de errores. Hoy estaba muy caliente, e hice algo que me arrepiento con todo mi corazón, porque sé que nunca lo había hecho y volveré a hacer. La afición de Toluca es increíble y merece mis disculpas. Tomaré las consecuencias que tenga que tomar, y prometo siempre dar el máximo porque así soy y vivo la vida así. Gracias por el apoyo, desde que llegué, hoy les pido que me disculpen. Esto es de Maxi Araujo con mi corazón. Se lee en una publicación de Instagram. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.